... Amigos, bienvenidos como cada domingo a Testigos Hoy les invitamos a que se queden con nosotros y disfruten de los temas que como siempre preparamos para ustedes. Los adelantamos en el siguiente sumario. Consuelo Flecha, catedrática de Historia de la Educación, nos aporta desde su experiencia docente e investigadora su visión de la situación actual de las mujeres en nuestra sociedad. Les mostramos el Departamento de Documentación y Archivo de Canal Sur Televisión, donde se analiza y custodia el que se ha convertido en el mayor patrimonio audiovisual de Andalucía. Nos estamos acercando a la Semana Santa. Hoy el episodio evangélico de la resurrección de Lázaro nos anima a mantener la esperanza en medio de la cultura de muerte que nos rodea y desaliente. La calidez del ambiente familiar, por otra parte, de Lázaro y sus hermanas, ayuda aún más. En la entrevista de hoy, Consuelo Flecha, catedrática de Historia de la Educación e investigadora en temas de mujeres, nos habla, entre otros asuntos, sobre el valor de la educación como factor clave en la incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de nuestra sociedad y de los retos que aún quedan por superar. Hoy en nuestra entrevista contamos con Consuelo Flecha. Seguro que muchos de ustedes la conocen. Ha estado en varias ocasiones en testigos hoy. Ella es catedrática de la Universidad de Sevilla e imparte clases en la Facultad de Ciencias de la Educación. Antes de nada, le damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias, bien hallada Susana. Encantada de estar aquí. Hay un tema que siempre nos une, Consuelo, y es el tema de las mujeres. Recientemente, el 8 de marzo, se celebraba el Día Internacional de las Mujeres. ¿Cómo se sigue celebrando? Pues este día se sigue celebrando cada vez con más actividades, con más implicación. Hay muchas más mujeres y también hombres que se suman a esta celebración. Se ha generalizado y por lo tanto sirve para que muchas personas que trabajan a lo largo de todo el año en el tema y otras muchas que no están pendientes a lo largo del año de qué les pasa a las mujeres, pues tienen la oportunidad de asistir a alguna actividad, de ver algún programa en televisión, alguna tertulia en la radio, etcétera, que les recuerda, bueno, pues que las mujeres somos el 50% de la población. Y por lo tanto es un gusto poder celebrar cada año este día. Hay temas que preocupan unos más que otros. Pues sí. Y entre los temas que no acaban de solucionarse es el de la violencia hacia las mujeres. Estamos teniendo unos meses desde 2014 muy duros, muy trágicos y además entre personas que afecta a mujeres y que son provocados por hombres de edades jóvenes, de hombres que han sido ya, o tendrían que haber sido ya educados, socializados, en otra mentalidad respecto de lo que ellos son, de lo que son las mujeres y de cómo se tienen que establecer la relación entre unas y otros. Llama la atención, a mí me llama la atención la edad de las personas que provocan esta violencia y que llegan a estos asesinatos. ¿Qué estamos haciendo mal, Consuelo? Yo creo que no nos estamos tomando lo suficientemente en serio las dinámicas que se establecen dentro de los centros, dentro de los centros escolares, dentro de los centros de formación. Hay un modelo de formación, de transmisión de contenidos, de promoción de valores y de otros muchos aspectos que no los estamos cuidando como hay que cuidarlos. ¿En qué habría que insistir para seguir avanzando? Pues yo creo que habría que insistir todavía en un cambio de mentalidad. O sea, todavía no hemos abandonado esa creencia sobre que las mujeres no tenemos todas las capacidades que tienen los hombres, las mismas capacidades que tienen los hombres. Todavía no hemos avanzado en aceptar que las mujeres tenemos o debemos tener la misma autonomía que tienen los hombres y quizá también en el caso de las mujeres se nos exige mucho más, dar mucho más en el tema de todo eso que llamamos las relaciones afectivas, el amor. Ahí nosotras se nos pide que pongamos mucho más. Y no es que no queremos poner, es que en unas dinámicas de relación compartidas no se nos puede exigir desde fuera que lo hagamos. Y desde luego con quien compartimos esa relación tiene que estar en la misma situación de estar disponible para poner todo lo que pueda. Y desde ahí yo creo que se tienen que producir todavía más cambios. ¿Por qué cree que no nos lo terminamos de creer? Pues yo creo que todavía hay un modelo de socialización que tiene que ver por supuesto con la escuela, con la familia, con los medios de comunicación, con tantas cosas, que no en donde no hemos abandonado determinados estereotipos, determinados modos de entender lo que debe ser ya no las mujeres, sino la mujer, de lo que tienen que ser ya no ya los hombres, el hombre. Hay todavía un arquetipo que no hemos terminado de romper. Y eso está impidiendo que los cambios no sean sólo de una parte, claro, cuando los cambios son sólo de una parte se producen roces, sino que los cambios sean de las dos partes, para que no haya un choque, sino que haya una reciprocidad. Usted, Consuelo, vinculada a la institución teresiana, conoce perfectamente a su fundador, el padre Podeda, también a Josefa Segovia, y en primera persona a Ángeles Galino, esa mujer que consiguió la primera cátedra de la oposición en la Universidad Española. Acabamos de despedir a Ángeles Galino, como bien dices, la mujer que en España fue la primera catedrática por oposición, de historia de la educación, de la misma especialidad en la que yo trabajo, ya en el año 1953, ha tenido una vida larga, ha vivido casi 100 años, y por supuesto fue mi profesora en la Universidad de Madrid, y Ángeles Galino no dejaba indiferente a quien se relacionaba con ella. Ha sido una maestra de saber, pero una maestra también de la vida, en la vida, porque transmitía siempre energía, valoración, te despertaba nuevas expectativas, siempre a quien la recuerda, la recuerda como alguien que estaba enamorada de la educación, que creía absolutamente en la educación, que pertenecía a eso, a un movimiento laico dentro de la iglesia, como es la institución teresiana, donde el amor a la ciencia, a la cultura, a un cristianismo comprometido, moderno, que intenta el diálogo con la cultura moderna, con lo que creemos de progreso para el crecimiento, para el crecimiento humano, para el crecimiento de la persona, desde luego una referencia para mí, por supuesto, pero para otras muchas personas, hombres y mujeres, que la han admirado, que la han reconocido, y que hoy la recuerdan con alegría y con agradecimiento. ¿De qué le ha servido el conocer todo esto, a nivel tanto profesional como personal? Pues es una fuente constante de sentido de la vida, de sentido de cómo te planteas tu profesión, de cómo crees en la virtualidad de la educación, de la relación con las estudiantes, con los estudiantes, con los que trabajas, saber que dedicar una buena parte de tu vida a eso te hace mejor a ti misma, ya no solo intentas motivar, impulsar, transmitir, yo que trabajo con personas que se van a dedicar a la educación, transmitir que merece la pena todo el esfuerzo que hagamos, porque trabajar en la educación con otro lenguaje, invertir en educación, tiene que ver con el futuro que queremos construir. Retos, imagino que muchos, pero ¿cuál nos destacaría, Consuelo? Pues algún reto, que las mujeres para poder estar en la sociedad, en los ámbitos sociales, en todos los sitios en donde debemos, queremos y conviene que estemos, no tengamos que adquirir modos, valores, estilos, procedimientos masculinos, en el fondo androcéntricos y patriarcales, es decir, que podamos hacerlo de otra manera. A mí me parece que ahí es un reto, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito de la sociedad, y desde luego, como estamos en este programa, yo creo que hay un reto muy importante que tiene que ver con dónde estamos las mujeres en la Iglesia. A mí me parece que ese es un tema urgente, por muchas razones. Ahora no tenemos tiempo para dedicar a esto, pero creo que tiene que haber una reflexión mucho más profunda y un diálogo con las mujeres que estamos en la Iglesia para que algo cambie, o para que mucho cambie. Que no nos centremos solo en si podemos estar aquí o allá en sitios concretos, sino en cómo estamos en tantos ámbitos de una Iglesia universal, con una gran amplitud de lugares donde se puede contribuir. Las mujeres siempre hemos contribuido, queremos seguir contribuyendo, pero con ese nuevo modo de estar de las mujeres en la sociedad, y por lo tanto también aquí, en nuestra casa, en la Iglesia. Gracias por acompañarnos como siempre, Consuelo, y seguramente habrá una próxima vez. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado y hasta que queráis. Amigos, en nuestro reportaje queremos mostrarles una labor profesional que muchos de ustedes desconocen y que es fundamental en televisión. Es la que realizan nuestros compañeros del Departamento de Documentación y Archivo, donde analizan y custodian el mayor patrimonio audiovisual de Andalucía. Les invitamos a que conozcan el trabajo que desarrollan diariamente para programas como Testigos Hoy y otros muchos que ustedes han podido disfrutar en estos 25 años de Canal Sur Televisión. Les dejamos con este reportaje, con una nueva cita, el próximo domingo en Testigos Hoy. No nos falten y mientras tanto sean muy felices. El Departamento de Archivo, Documentación y Biblioteca de Canal Sur comenzó, inició sus trabajos en noviembre de 1988 con la finalidad de conservar y difundir los fondos audiovisuales creados por Canal Sur en sus procesos productivos. Trabajan documentalistas y ayudantes de documentación. El mayor número de trabajadores son documentalistas con una formación de titulados superiores con formación además específica en documentación audiovisual y los documentalistas tratan el contenido de las imágenes, todo el tema de normalización, búsquedas expertas y atención y difusión. Nuestro departamento refleja en realidad la producción de la casa. Por un lado están los documentalistas dedicados a los servicios informativos que lleva nuestro compañero Rafael Mérida y por otro hay una gran área de programas que se divide a su vez en programas de servicios informativos no diarios que se dedica a la información de actualidad, pero no de una frecuencia diaria sino de una frecuencia semanal. Después estaría también la parte de programas, digamos, de tipo más genérico que tienen diferentes financiaciones que la llevaría a gracia, de producción propia o financiada, orientadas quizás más a temas generales de entretenimiento y por último hay una parte que ha sufrido muchos cambios últimamente que es la documentación escrita. Pero el programa testigo hoy ha pasado, han pasado varios compañeros a lo largo de estos años, ahora mismo soy yo la encargada de él. La dinámica, pues el programa va elaborando sus reportajes, incluso van preveyendo reportajes cada semana y entonces yo debo buscar las imágenes que necesiten para completar una entrevista o temáticamente cualquier cosa. Es fundamental a la ver del archivo y a la ver de documentación porque un programa necesita una gran variedad de imágenes. En muy pocos minutos se meten seguidas muchas. Si hubiera que grabar todas esas imágenes sería una barbaridad. El archivo es el centralizador de las imágenes que se generan en la empresa. Aquí se realizan los intercambios entre programas. Todos los programas aportan sus imágenes y a la vez a aquel plano que les falta para un montaje pueden encontrarlo en imágenes que han depositado otros programas. Cuando se necesitan imágenes del extranjero, pues no se puede ir cada dos por tres. Entonces eso se utiliza en imágenes de agencias o bien las que en su momento se ha grabado cualquier otro programa que ha viajado. Y en concreto testigo hoy estuvieron en Roma, en Estado de Israel, y nos trajeron un compendio de imágenes muy interesantes que han servido en muchísimas ocasiones. El archivo en Canal Sur es el último enlabón de la cadena. Los programas producen, se graban, se producen y a nosotros nos llega al final de todo el flujo, de todo el proceso, una vez que el programa ya se ha emitido. Pero antes de llegar a la labor de documentalista de análisis tiene que pasar por mis compañeros ayudantes que son que hacen una rabaz de registro. Básicamente, lo primero que hacemos nosotros es recepcionar el material audiovisual. Concretamente, cuando hablamos de cintas, pues son las cintas. Le damos un pequeño visionado, un ligero visionado. Las registramos en las bases de datos de registro. Las custodiamos y las tenemos a disposición de cualquier usuario de la casa o de alguna productora que nos lo solicite. Uno de los problemas más importantes de los archivos audiovisuales es la evolución tan rápida de los formatos. En el caso de Canal Sur, en 25 años, hemos pasado por varios formatos. En este caso, esta es la primera cabecera de Canal Sur. Nos llegó en formato UMATIC, que en realidad no fue un formato de emisión, solamente se utilizó para las grabaciones iniciales de cabeceras. Las primeras emisiones se hicieron en este formato. Es una pulgada, tenía dos horas de duración. Se trataba de programas largos, tipo saquegola o adivina quién viene esta noche. Incluso tenemos algún partido de fútbol o de baloncesto en pulgada. El formato más extendido, ya desde el comienzo, fue el Betacan. Por ejemplo, Testigos Hoy, la primera emisión ya se hizo en Betacan, en este formato. Este es un programa religioso, en el que vamos a hablar de los valores religiosos de Andalucía. En la actualidad se emite con ficheros digitales. Ahora, en estas cintas, caben 60 horas de ficheros digitales. Aquí está el futuro y posiblemente en pocos meses se doblarán y en una cinta similar habrá 120 o 240 horas. La digitalización consiste básicamente en pasar del soporte físico a un soporte virtual, igual como es un disco duro. Entonces, pues nosotros somos los que cogemos la cinta, hacemos un primer tratamiento, subimos los soportes para que los compañeros operadores de vídeo le introduzcan esas imágenes en el sistema informático. Después nosotros recuperamos esas imágenes, le damos otro tratamiento informático, metemos todos los datos correspondientes que tenemos ya en las bases antiguas y ya pues queda toda esa imagen a disposición de toda la casa. Una de nuestras funciones, evidentemente, es el prestar o el entregar material al usuario que te lo solicita, lo que denominamos habitualmente préstamo de cinta. Eso, evidentemente, con la digitalización, la tendencia es que cada vez lo hagamos menos. No obstante, seguimos haciendo préstamos de cinta y ahora se está invirtiendo este trabajo en lo que es el proceso de descargas. Ya ahora no nos solicitan tanto material en cinta, sino descargan este fichero o descargan este otro fichero. El trabajo de documentación, aunque en estos momentos estamos grabando en Sevilla, está disperso por las distintas delegaciones. El personal se reparte en las ocho provincias, incluso hay una documentalista en Madrid y existen también ocho archivos. Desde el comienzo hubo ocho archivos de cintas tradicionales y en 2007, con la puesta en marcha del sistema integrado, su producción de informativos, se pusieron en marcha ocho librerías digitales. El hecho de que la imagen esté ya digitalizada, de un año o un tiempo para acá, permite que todas las delegaciones estemos en red comunicada. Yo puedo tener acceso al fondo documental de cualquier provincia donde exista una delegación de Canal Sur. Y al mismo tiempo puedo coger esa imagen e incluso utilizarla, traerla, vía digital. Gracias a la digitalización de los archivos, hemos podido cumplir con uno de nuestros objetivos, que hasta ahora había estado pospuesto. Y es la difusión del archivo, de los fondos del archivo, independientemente de la utilización que se pueda hacer en los distintos programas de Canal Sur. El 12 de marzo de 2013, presentamos oficialmente un blog, Memoranda, al que subimos aquellos vídeos que nos parecen importantes recordar o que están ligados a la actualidad del momento. Memoranda es un producto audiovisual online. Es un blog, es un sitio web, es un blog de archivo y documentación y es también un canal propio en YouTube. Lo que hemos conseguido es aumentar nuestros usuarios. Antes eran usuarios internos y ahora hemos conseguido unos usuarios inesperados que nos hemos encontrado a través de Internet. Con eso reforzamos la labor de servicio público de Canal Sur. Recordamos nuestra historia contemporánea y hacemos ver lo que es digno de recordar cada día. En Memoranda, sobre todo, se alimenta de vídeos de efemérides. La temática de Memoranda está en consonancia con los cuatro pilares básicos de la RTO DEA, que es la información, la cultura, la educación y el entretenimiento. Si nosotros consultamos los vídeos que tenemos de testigos hoy en Memoranda, vemos que también responden a estos cuatro pilares básicos que tan importantes son para la RTO DEA. Testigos hoy es uno de los ciudadanos más ronjados de Canal Sur. Comenzó en marzo de 1990 y a lo largo de estos años han hecho muchas apartaciones de imágenes, sobre todo de internacional. Además, imágenes de difícil acceso, como ocurrió con las procedentes del reportaje El Vaticano Secreto, grabado en 1995, en las que se tuvo acceso a lugares tan complicados como el monasterio Mater Eclesiae, dentro de la ciudad del Vaticano, que con el transcurso de los años resultó ser la residencia del Papa Emérito Benedicto XVI. Gracias a la aportación del programa Testigos Hoy, Canal Sur ha sido la única televisión que tenía imágenes del interior del monasterio Mater Eclesiae. El programa visualmente es muy interesante, sobre todo para personas que nos guste el arte y las visitas que hacen a conventos, a iglesias, pequeñas ermitas o pequeñas capillas que de otra manera no conoceríamos. Se hizo un reportaje sobre la Virgen de Rocalmador después de su restauración y fue muy bonito. También me ha gustado cuando se trata el Vaticano, todo ese protocolo y parafernalia que se ve dentro de la iglesia y que es tan desconocida. Al que poner en valor el archivo y hacerse la idea de que probablemente sea un archivo del futuro, si nosotros antes, para saber cómo vivían nuestros antepasados, hacíamos escalofraciones arqueológicas, probablemente los arqueólogos del futuro vean nuestros archivos para saber los modos de vida, los problemas, cualquier cosa que tengan duda. Somos conscientes de que estamos trabajando con un patrimonio económico muy importante para la empresa, pero a la vez protegido por las leyes de patrimonio histórico, por lo que la empresa generadora, en este caso Canal Sur, tiene además obligación de conservar ese patrimonio y de difundirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!